Amigas y amigos, Moisés Muñoz para Deporte CS. El día de hoy me encuentro aquí en la Magdalena Michuca, en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, para atender el evento de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada, en donde ella nos va a presentar sus propuestas en torno al deporte y vamos a escucharla atentamente para ver qué es lo que pretende hacer, no solamente con las utopías que ya realizó, ya pudo construir en la Alcaldía de Iztapalapa, sino ahora lo que pretende hacer para la Ciudad de México, en conjunto también con la doctora Claudia Sheinbaum, en temas relacionados con el deporte. Voy a tener la oportunidad de mandarle un mensaje también a todos los deportistas que van a estar presentes aquí atrás en este lugar, porque todos somos deportistas, de alguna u otra manera nos gusta la actividad física y hay muchos campeones que van a estar presentes aquí, campeones no solamente de la Ciudad de México, sino también del país, medallistas olímpicos por supuesto, y tendré la oportunidad de saludar a todos y cada uno de ellos. Así que acompáñenme, vamos a ver cuáles son las propuestas de la candidata y más al ratito regresamos para cerrar este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la senciada Clara Brugada por la invitación el día de hoy, saludo a todos los invitados especiales también. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, porque me han encomendado la tarea de llevar el mensaje de la importancia del deporte y de la cultura física, de la cultura del deporte a lo largo y ancho de nuestro país. Soy coordinador del deporte para la campaña de la candidata a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y a través de la iniciativa Deporte SS, he visitado diferentes estados de la república, entrevistando a candidatos a diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, para conocer sus propuestas y también para comprometerlos con el deporte. Todos los que estamos aquí sabemos la importancia del deporte y sabemos que el deporte no solamente es salud, sino también nos ayuda en otros ejes centrales, como es la lucha contra las adicciones y como lo es también la lucha contra la violencia. Así que no encuentro un mejor día para estar hoy con ustedes y escuchar en unos momentos más las propuestas de la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada. Nuestra candidata no solo es clara de nombre, también es clara con que es una mujer de resultados, con sus utopías, las utopías que construyó en la alcaldía de Iztapalapa, sus casi dos millones de habitantes ahora gozan de instalaciones de primer mundo para realizar algún deporte y con entrenadores profesionales. Estoy seguro que de la mano de la doctora Claudia C. Mampardo, estas utopías y los pilares de la doctora no solamente se van a llevar a cabo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y eso nos beneficia a todos como sociedad. El objetivo es claro, el objetivo es tener una sociedad y un país más saludable, con menos violencia y con más oportunidades para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Así que estoy seguro que el día de hoy, con las propuestas que escucharemos de nuestra licenciada, de la licenciada Clara Brugada, estos objetivos se van a llevar a cabo y se van a cumplir. Muchas gracias y que viva la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Queremos destacar, queremos destacar de nosotros la presencia de las deportes de la ciudad. Queremos una ciudad con más y más deporte. y ustedes díganme que necesitan para ser campeones el deporte. Es la herramienta que cada persona que vive en la Ciudad de México sea deportista. Todo nuestro apoyo a los campeones deportistas. El 2 de junio son la selección que compoten a sus familias, a sus amigos, a la comunidad, con todos ustedes, a ganar el 2 de junio. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. Que siga la transformación. ¡Gracias! 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 Pues amigos y amigos, ¿cómo lo vieron? Espero que muy bien, a mí me encantaron varias de las propuestas de la candidata, la licenciada Clara Burgada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Más adelante buscaremos también entrevistarla para hacer algo mucho más personal, que nos cuente alguna anécdota en torno al deporte que ella haya vivido. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Vamos a continuar con el recorrido. Al ratito estaremos en diferentes lugares, no solamente de la ciudad, sino también de la República, para conocer todos sus intereses, todas sus inquietudes en relación al deporte y poder hacérselos llegar a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima primer presidenta de la República. ¡Hasta la próxima!